¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a ver el trailer que ha salido esta mañana, creo que ha salido esta mañana, de la novela live action de Disney, que es Dumbo, dirigida por Tim Burton, que es lo único que me pica la curiosidad, ¿no? Por ver qué ha hecho Tim Burton con esta novela y... Y bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo... A ver, lo pongo a prender... No sé. Vamos. Musiquita ya... Bastante Tim Burton. Solo espero que lo ponga... Solo espero que lo ponga la escena esta de los elefantes morados, ¿eh? Porque te lo ponga... No sé mejor... Ok... Evagrin... 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 Toma, Dumbo... Tú puedes... Ya está. Ya está. Esto es más un teaser que un trailer, ¿no? Y... Bien... Pfff... Vale. Bueno. No soy muy fan de Dumbo, ¿eh? Nunca lo he sido. O sea, desde que era pequeño que no la veo, o sea, tengo recuerdos de muy pequeño que me daban mucho miedo esta película. O sea, me daban un pavor. Y era todo muy oscura y muy... Y encima han puesto... Han puesto... No quería que la pusieran porque ya va... Van a haber perturbaciones en las mentes, ¿eh? Porque esa... O sea, han puesto la escena de... Sí, de los elefantes morados. ¿Eh? Que iban ahí, me acuerdo yo. O sea... Uf, uf... Me daba... Me daba... Pavor. Y la han puesto. Se han atrevido a ponerla... Supongo que Tim Burton. Se han atrevido a ponerla. No, es lo suyo. Es... No puede ser mucho. Están... He visto Michael Keaton, ¿no? Por ahí. Danny DeVito. Eva Green. Eva Green. Maravillosa Eva Green. Colin Farrell. No soy muy fan de Colin Farrell, aunque estos últimos años está bien. No, es un actor que está bien. O sea... O sea... Como decirlo... Ha subido, ¿no? Antes a mí... Me daba igual. O sea, me seguía sin vender una entrada, pero... Y es que se ha mejorado. Y... Bueno... Creo que... No sé si es bueno o malo. Esto de la slifacción de Disney. Porque... Visto La Bella y la Bestia. En la cual tampoco soy fan. Realmente de Disney. De clásicas y tal. De dibujos animados. Soy... Soy muy fan de... De Mulan. Tarzan. Y Hercules. O sea... Esas tres películas para mí... De dibujos animados. Estoy hablando de... Esas son muy guay. Ah... Eh... ¿Por dónde iba? Eh... Vale, se me olvidó. Vale, igual. El... 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 He visto también el elefante Dumbo. Me acuerdo de sacar una imagen filtrada de... De la expo de Disney. No hace mucho. Hará un año. No llegará algo así. Que daba bastante miedo. O sea... Lo que es el Dumbo. Lo que es el elefante... Que a ver... Creo que aquí es más... Es más mono. No es más monete parece. Tampoco ha salido... Que se le vea bien. Pero es como... Pero bueno. O sea... Es monete. Pero... Si viene uno y te dice... Hostia, me da... El Dumbo este nuevo. Me da un pavor. Que te lo hagas. Pues dice... Pues sí. Pues tiene razón, ¿no? Y si en cambio viene alguien más. Y te dice... Oye, pues es súper mono. Y dices... Pues es que también, ¿verdad? O sea... Está ahí en la línea... En la línea de que... De... De cute. ¿No? De súper cute. Ahí... Súper mono y... O creepy. O creepy de la hostia. O sea... Está ahí en la... En esa línea. Está ahí. Y... Nada. Es que tampoco puede decir mucho. O sea... Es un trailer. Pero realmente es un teaser. ¿No? Es un teaser. Dura un minuto o veinte, creo. No puede decir mucho más. O sea... Estas películas... Ah, sí. Lo que te iba a decir. Sí. Estas películas de Disney Live Action. Como La Bahía y la Bestia. No sé. No me acaban de convencer porque realmente es la misma película. O sea... Es copy-paste. O sea... Control-C, Control-V. Solo que... Versión moderna. Real. Con efectos guays. Y tal. Pero... Es la misma película. La... 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 La bestia le cambiaron... Nada. O sea... Es la misma película. Cambiaron detallitos así. Pero que realmente a la trama no... O sea que... No sé. No... Me ha dejado... Me ha dejado igual. Me ha dejado igual. La verdad. Me ha dejado igual. Me van a perturbar la mente de los niños otra vez. Van a tirar mucho por el camino de... De emocionar, ¿no? Al público. Me acuerdo yo que... El recuerdo que tengo bajo... Que ya digo... De Dumbo. Es que es una película muy triste también. Muy oscura. Muy... Uf... Que la estabas viendo y no... No lo pasabas bien, ¿eh? Y van a tirar por ahí. Van a tirar por ahí. Por el maltrato de animales. En los circos, tal. Y van a tirar por emocionar y... No, pero... Ya digo eso. Es la misma película de Evo. Y a vosotros. ¿Qué os ha parecido? Comentádmelo abajo en los comentarios. Por favor. A ver. A ver qué se os ha parecido con a mí. ¿Os ha dejado un poco meh o... No sé. ¿Os ha gustado más o qué? Y ya sabes. Si te ha gustado el vídeo. Dale un pedazo de like. Y suscríbete al canal. Si eres nuevo por aquí. Suscríbete. Porque cada semana voy a colgar... Bueno, colgo un vídeo por lo menos de noticias. Y ahora, bueno. Pues estoy haciendo... Voy a hacer estos vídeos. Si vengo ahí, ¿no? Si vengo ahí a estos vídeos. Bueno, pues. Elfantes y elfantas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que le metió... Una pata a la silla donde tengo... Montado el tinglado de este perro móvil. Y se ha caído. No sé si habrá quedado guay. Pero bueno. Si no, siempre podéis ver... Un vídeo por aquí. Este vídeo. Os suscribís por aquí. Por el canal. Y veis el vídeo por aquí. Porque este... Al final ha quedado un poco. Un poco más.